Vecinos de la carrera 47 entre calles 5 y 8 del sector de la rampa en la comuna 1 denuncian a un habitante que al parecer tala y poda de manera indiscriminada árboles en el sector. Pide la comunidad al protagonista de este hecho tener compasión con la naturaleza y lo invitan a sembrar y contribuir con el medio ambiente. En el barrio Villarelli, segunda etapa, los habitantes se muestran inconformes por los malos olores que están emanando de manjoles ubicados en el sector. Afirman que ya hicieron el llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para la respectiva revisión, sin hasta el momento de obtener respuestas de la situación. Esperan que cuanto antes la zona sea visitada por la autoridad competente. Pasamos a la calle 53 entre carreras 19 y 20, donde un árbol no solo alcanza el cableado de servicio público, sino que obstaculiza la iluminación de un poste, lo que según la comunidad facilita el accionar de los delincuentes por la oscuridad de esta zona, que se vuelve cómplice de los robos. Un reportero ciudadano que se movilizaba hacia el corregimiento El Llanito capturó esta imagen la cual la cataloga como la Supermujer Maravilla, que es capaz de llevar sobre sus hombros y en una motocicleta nada más y nada menos que una lavadora. La imagen habla por sí sola de la imprudencia y el riesgo que representa. Bueno y aquí estamos mostrándoles el camino, camino que conduce a terrazas de puertos y de terrazas de puertos hacia el dezo, como podemos ver cada vez que llueve, este camino se vuelve intransitable. Terminamos con estos verdaderos charcos de lodo, cráteres que parece imposible maniobrar por cuenta del estado de la vía que circunda terrazas del puerto y Ciudad del Sol. Cada vez que llueve este es el panorama al que se suman alcantarillas de aguas negras que se rebosan y al consumo de alucinógenos en este sector de la Comuna 7. Sobre la petición de la comunidad, la Alcaldía de Barranca Bermeja anunció en la última semana que el proyecto de construcción de esta vía ya fue adjudicado, por lo que se espera que para acabar de raíz con este problema de movilidad, las obras inicien en una semana aproximadamente. Hasta aquí el reportero ciudadano de hoy. Sus quejas, denuncias y problemáticas las seguimos haciendo públicas a través del WhatsApp 322-862-0758. Gracias por ver el video.